Los últimos meses no han sido nada fáciles para los famosos, ya que, muchos han pasado de tener pareja a ser solteros de nuevo, tal es el caso de Sofía Vergara, Tini Stossel y Rosalía, por mencionar algunas. Ahora, una pareja más se une al club de los divorciados, Britney Spears y Sam Ashari, debido a una supuesta infidelidad de parte de la cantante con otro hombre. ¿Quieres saber el nombre de con quién le fue infiel? Te contamos todos los detalles de la pelea y cómo la confrontó. En junio pasado la pareja de famosos integrada por Britney Spears y Sam Ashari apenas había cumplido un año de casados, sin embargo, ya existe la posibilidad de que se separen definitivamente. Esto debido a que ella le puso los cuernos a él quien la habría confrontado y tras una fuerte discusión él decidió abandonar la casa en que vivían juntos en Thousand Oaks, California, para irse solo a su antigua casa en Los Ángeles. Una fuente cercana a la pareja habría confirmado dicho suceso afirmando que no tardan en iniciar el proceso de divorcio, pues, al parecer, el actor no perdonaría la que la cantante de 41 años de edad le fuera infiel con otro tan solo 14 meses después de celebrar su boda con una lujosa fiesta a la que acudieron muchas celebridades cercanas a ambos. Es solo cuestión de tiempo antes de que Sam solicite el divorcio. Al momento no se ha revelado quién es el hombre tercero en discordia del tercer matrimonio de, la princesa del pop, Britney Spears, no obstante, ella no dejó de mandar una sutil indirecta en su última publicación de redes sociales. Se trata de un video donde aparece bailando pole dance con un sexy bikini de leopardo mientras de fondo se escucha una canción de Nine Inch Nails llamada, Closer. La canción que bailaba la intérprete de canciones como, Toxic y Gim More tiene letras traducidas al español como, me dejas viol asterisco asterisco te. Me dejaste profanarte, me dejas penet asterisco asterisco rte. Quiero foul asterisco asterisco te como un animal. Quiero sentirte desde adentro. Quiero foul asterisco asterisco te como un animal. Dicho video preocupó a los fanáticos, pues, aunque es su costumbre subir contenido similar, en él muestra mal mentalmente.